... espirituales representadas por Dios, hay un plan de ataque contra la juventud y contra la niñez de Venezuela. Y solo usted y yo como iglesia, y solo usted y yo como pueblo, y solo usted y yo como padre y madre, podemos hacer cerca de protección, podemos hacer cerca de recuerdo a alguien que me está escuchando, padre que me está oyendo, padre que me está escuchando, es tiempo ahora de levantar el alcance familiar en el hogar, es el tiempo de levantar el alcance familiar en mi hogar para que nuestro hijo vive en frasita, entre en el odio, en la presencia del espíritu santo de Dios. Ni siquiera te imaginas, ni siquiera te imaginas, lo que Dios ha estado mostrando, lo que Dios ha estado recordando, como en toda área no espiritual indefinida, donde se vuelven las regiones de verdad, se están planificando y están usando estrategias de avance para el año que viene a atacar a la niñez de esta nación, atacar a la niñez de la iglesia, de la generación que Dios está levantando, a la generación que Dios está naciendo y está siendo creada en nuestro pueblo. Estoy hablando del corazón de hombres y mujeres aquí ahora, estoy hablando del corazón de padres y madres aquí ahora, estoy hablando del corazón de abuelos y abuelas aquí ahora, abuelos, 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 abuelos y enderezas cerca delante del Señor en tu hogar, para que el Señor pueda pasar y pueda proteger, bendecir, restaurar y hacer protección espiritual sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu viejo, sobre tu vieja, alguien que esté aceptando, alguien que esté creciendo y diga yo voy en contra de todo imperio, sacanito ahora. Lo que le voy a contar no es nada nuevo, ni novedoso. Wilmer y Marley saben que es así. Arturo Gil y su esposa saben que estoy hablando de verdad. Y todos los que estamos aquí, que tenemos revelación de Dios y que vivimos luchando y batallando contra cuestiones espirituales de maldad, continuamente sabemos que esto está sucediendo. Oigan, hace dos meses recibí una llamada de hombres y mujeres amigos en el Señor y fuera del Señor, pidiendo el clamor y la oración por protección y liberación de familiares, mujeres, que habían sido secuestradas en cinta, que habían sido raptadas en embarazo ya a punto de dar a luz con ocho o nueve meses de maldad. Porque el rapto y el secuestro de estas jóvenes y mujeres en cinta lo estaban haciendo y lo han venido haciendo. Todos aquellos súbditos satánicos de la santería y del babalaísmo de hoy para celebrar los pactos y para celebrar convenios satánicos entre aquel que les dirige y entre aquellos que le adoran. ¡Alerta! ¡Hombres que están aquí! ¡Protejan a sus esposas y a sus hijos! ¡No le den prego a ni cabida a que puedan cantar y caminar solas por las cartas de esta nación! ¡Alerta! ¡Mujeres! ¡En cinta que van a dar a luz pronto! ¡No salgan de las maternidades y de los lugares de donde darán a luz solas! ¡Cerco de protección necesitarán! ¡Porque solamente vean la prensa! ¡Solamente escuchen el radio! ¡Mujer lanzada con niños recién nacidos saliendo de la maternidad! ¡Solamente escuchen la televisión! ¡Mujer lanzada con niños recién nacidos saliendo de la maternidad! ¡Solamente vean la prensa para que se entere! ¡Hora embarazada con nueve meses de gestación lanzada! ¡Y cuando fue de vuelta se atendía sin el niño! ¡Le arrebataron! ¡Le arrebataron su hijo! ¡Y a ella le devolvieron! ¡Y con sal para sacrificio! ¡Estoy hablando por el Espíritu! ¡Estoy hablando por el Espíritu! ¡Satanás sabe que le queda poco tiempo! ¡Y va a remeter contra el pueblo de Dios! ¡Pero este pueblo le ya le está perdiendo el miedo! ¡Nunca le hemos venido! ¡Porque la irresia! ¡Y las vueltas de lave no permanecerán! ¡Contra la iglesia del Jesucristo! ¡Y contra la iglesia del Jesucristo! ¡Y contra la iglesia del Jesucristo! ¡Adelta! 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 ¡Reguarda tu alma! ¡Reguarda tu familia! ¡Reguarda tus hijos! ¡Reguarda tus nietos! ¡Aplausos! 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 ¡Levanta estas manos! porque puedo perseguir por el Espíritu de Dios, una llenura de Dios sobre muchos niños, santo como a que muere el Señor, wow, hermosa generación, que linda generación, hermosa, 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 las que están en cinta, pongan su mano allí en su vientre, jajajajaja, prepárense los adoradores, prepárense los de vida, anoche dimos la orden para esta última doce de batalla, lleva a todos los adoradores aquí de pie conmigo, lleva a todos aquí al frente de la batalla conmigo, no quiero que los diáconos se preocupen por nada, porque todo niño y todo joven que vaya siendo tocado por la presencia de Dios, en el politismo del Espíritu, y en presencia de Dios como nunca antes, va a descender sobre ellos una gloria y van a dejar poder levantar, ¿Usted quiere ser tranquilo? ¿Dónde va? Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, veo una gloria de Dios sobre muchas vidas, pero una gloria de Dios sobre muchas vidas, no es el que tienen a sus hijos en sus brazos, encuérmanos en su regazo a hoy, porque eso simboliza, protección y resguardo del Espíritu de Dios sobre ellos, vamos, 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 adoradores, al condeo de tres gloria a Dios, al condeo de tres gloria a Dios, entramos en batalla y adoración profética sobre este pueblo, sobre esta juventud y sobre esta niñez, y entramos en adoración profética, diciéndole que Él resuma toda gloria, prepara ese cuerpo ahora, los niños con sus ojos cerrados, vamos, con tus ojos cerrados, con sus manos cerrados, con las sedes, vamos, 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 prepara ese recalcado, en batalla, que es la juventud con estos niños ahora, vamos, nombre de Jesús, 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 al vencer gloria a Dios, entramos todos en guerra y clamor, en batalla de intercesión, en batalla de protección, a favor de la juventud, de la adolescencia, y de los niños que ahora son pobres, de este pueblo, ¡así nombre! ¡Vamos, a Menuju! vamos, 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 ¡ayú, cabrón! ¡Qué tal, cabrón! ¡ivelmente, hamade, ¡aumenten, aumenten, grande, ¡escente, hermanes! ¡Ahí están, bend긴, ahí es, gl 100, es grande, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!